Gracias. 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 Vamos a pasar lista. Dame un segundito. Gracias. 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 Alba Margarita. Presente. Andrea Michelle. Presente. Diana Carolina. Diana Carolina. Emily Araceli. Presente. Flor Pinela. Presente. Flor Ortiz. Flor Ortiz. Flor Ortiz. Ahí está. Gabriela Menjibar. Presente. Heysel Zúñiga. Heysel Zúñiga. Heysel Zúñiga. Mandó un mensaje diciendo que no podía ingresar por conexión de internet. ¿En dónde dijo? ¿Mandó algún mensajito? Sí, ahorita en el grupo de WhatsApp. Ah. Bye. Espérenme un segundito. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Es que no estoy atento a los mensajes de WhatsApp. Bueno. Seguimos. Buenas noches, ingeniero. Hola. Catherine Santos. No sé si ya pasó lista. ¿Quién, quién, quién? ¿Quién me habló? Perdón. Catherine Santos. Eh, no. No lo he mencionado todavía. Ah, ok. Gracias. Jonathan. 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 Estoy. Vale. José Israel. Presente. Karina Elizabeth. Presente. Katerin Paola. Presente. Katerin Stephanie. Presente. Matilde Marlene. Matilde Marlene. Presente. Presente. Nelly Rocibel. Presente. Rosa Evelyn. Rosa Evelyn. No está. Roxy Yalivenia. Presente. Sonia del Carmen. Presente. Susana Carolina. Presente. Yesenia Guadalupe. Presente. Va. Eh, vamos a mencionar de nuevo los que no me han respondido. Diana Carolina. Nada. Flor Ortiz. Presente. Ah, Flor. No me había contestado o acaba de entrar? Acabo de entrar porque no podía. Vaya. Hazel Elizabeth. Presente. ¿También me acaba de entrar? Hazel. Sí, escribí en WhatsApp que no me podía conectar. Va. Ok. Pero ya. Ya logré. Rosa Evelyn. Rosa Evelyn. No está. Bueno. Ingeniero. Hola, diga. Voy a salir y me voy a volver a entrar porque no logro ver la reunión. No me salen. No sé por qué. Ah, de verdad. Hola. Sí. O sea, me sale la pantalla de Zoom, pero no me sale nada. O sea. Ustedes, digamos. Entonces me voy a volver a salir y voy a volver a entrar. Vale. Dele. Bueno. Ahora solo déjenme ver algo por acá. Tengo otra ventana que tengo que cerrar. Solo que no la miro. A veces me vuelve loco tanta ventana abierta. No le atino en cuál estoy. Vale. Permítame un segundito. Ajá. Ya la encontré. Va. Hoy sí. Bueno, señores. Señoras y señores. Ladies and gentlemen. Le voy a enviar unos ejercicios. Para el nuevo tema que vamos a ver este día. Otra vez deme otro segundito. Con ustedes estamos con. El tema que se llama tabla. Estamos ya comenzando lo que es la sesión cuatro. Sesión cuatro que corresponde a esta semana. Así que. Ahorita le envío los ejercicios. Vámonos al chat todos. Los. Ay. Espérame que los tengo que cerrar. No me permite. Enviarlos. Si no los cierro primero. Ay. Qué lío este. Bueno. Ya los cerré. Ya se los envío. Es lo que no me gusta el zoom. Un poco quisquilloso. Bueno. Me cuentas si ya los vio. Sí. Ya cayeron. Va. Entonces voy a necesitar que ahorita me abra. El primero. No. El segundo. Perdón. El que dice. Cómo crear. Cómo crear. Tablas. Preformateadas. Ahorita se los comparto. Bueno. Ahí. Lo tenemos. Ya la vista. Espero que a todos. Lo tengan abiertito. Y. Vamos a hablar un poco de teoría. Acerca de. Acerca de tablas. A ver, cuando decimos el tema tablas, lo primero que se nos viene a la mente es una tabla normal del Excel, tal y como la vemos ahorita acá. Vamos a cambiar los anchos de columna para que todo quede bien a la vista. ¿Es esto una tabla? Es mi pregunta. ¿Es esto una tabla para usted? No. No es una tabla. ¿Y qué es eso? Para mí solo son datos. A ver, ¿quién me está hablando? Andrea. Ajá, Andrea. ¿Y por qué solo son datos? Porque, o sea, no tienen como un orden, no le hemos puesto la división de las celdas, los bordes. Fíjate, no le encuentro aquí en los videos, en los datos de la cámara. Andrea. Ah, ya, ya la encontré. Vamos a ver qué tan cierto es eso. ¿Quién más quisiera opinar? ¿Es esto una tabla o no? ¿Qué dice Yesenia? ¿Para usted si es una tabla? No, pienso que le falta todavía para la tabla, o sea, le faltan los bordes, las líneas. Ah, usted también me está hablando de formato de tabla. Sí, porque ahorita solo vemos letras nomás y números, le faltan todas las líneas. Ajá. ¿Y qué nos dice Karina? Karina, se le cierran los ojos, ya la vi. Ja, 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 ja. A ver, ¿qué dice usted, Karina? Igual yo pienso que esto no es una tabla porque no tiene, no está conformada con los bordes y todo eso. Ajá. ¿Y qué dice Alba, Alba Margarita? ¿Es esto una tabla? Yo también opino que solo son datos, todavía no es una tabla. Solo son datos. Bye. Yo pienso que sí es una tabla, ingeniero. ¿Quién me está hablando? Geisel. Geisel, ¿dónde está? Sí. ¿Dónde estáis? Que no te veo. A ver, a ver, a ver, la ando buscando. Ah, aquí está, ya. Ya me veo. Ajá, Geisel. Yo pienso, bueno, sí tenía la misma idea al inicio cuando empezó usted a preguntar. Ajá. Que porque no está formada, no está dibujada la tabla como tal. Ajá, ajá. Pero cuando usted mencionó la palabra formato de tabla, entonces me cambió la perspectiva. Para mí, entonces, sí es una tabla, solamente que aún no se le ha dado un formato de tabla. Pero sí es una agrupación de datos. Ajá, entiendo. No sé si estaré mal, porque difiero de todos los demás. Sí, sí, le entiendo su punto de vista. Bye. Le voy a dar una idea de qué es esto. Cuando hablamos de tabla, así con esa palabra, propiamente dicha, una tabla. Oiga bien lo que voy a mencionar. Apaguemos micrófono, ¿quién lo tiene encendido por ahí que nos ocasiona varios ruiditos? Entonces, una tabla, una tabla es una configuración de datos donde podemos guardar información referente a un proceso o situación de forma organizada y que está compuesta tanto por registros como por campos. Un registro es cada fila que compone una tabla y toda la fila tienen o contienen, mejor dicho, los mismos tipos de datos. Vaya, usted puede ver que aquí tenemos la fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, 5. Todos estos son sinónimos de registros. ¿Por qué? Porque toda la fila tienen un ID de empleado, un apellido, perdón, un nombre, el empleo, departamento, sección, salario y fecha de comienzo. Yo veo que todas las filas tienen todos los datos, ¿observan? Luego, cuando decimos campos, es cada una de las columnas que compone la tabla y cada una de ellas contiene un tipo de datos diferente. Vuelvo a repetir entonces, aquí vemos ID del empleado, el apellido, el nombre, el empleo, departamento, etc. Pareciera que reúne los requisitos. Sin embargo, esto viene siendo una tabla simple, si así la queremos ver. Una tabla simple. Existe lo que se llaman tablas o listas estructuradas. ¿Por qué? Vamos a ver la diferencia entre una tabla estructurada y una tabla normal. Porque una tabla estructurada, si es aquello que se llama una tabla legítima en el Excel. Una tabla estructurada es un rango de datos estructurado que además de tener la configuración de una tabla, nos facilita administrar y explorar un grupo de datos. Y solo siendo una tabla estructurada, es como Excel la va a reconocer. Ya va a ver, con el proceso que sigamos, qué fácil es crear una tabla estructurada. Es bien sencillo. Yo estoy dentro de una celda de la tabla, de la tabla original, digamos, de la tabla simple. Me voy a ir a la ficha insertar. Y luego voy a utilizar este comando que prácticamente pasa ignorado por todos. Observe, ¿qué nos dice la ayuda? Crea una tabla para administrar y analizar datos relacionados. Las tablas estructuradas, por cierto, permiten ordenar, filtrar y dar formato a los datos de una hoja más fácilmente. Veamos, a ver qué tan cierto es eso. Démosle un clic a tabla. Y nos aparece este pequeñito cuadro de diálogo. Que nos pregunta, ¿dónde están los datos de la tabla? Ahí Excel, ¿y por qué me estás preguntando? Y si vos me los pones ahí, le vamos a responder. Aquí yo mismo, mira, vos mismo me estás diciendo A1 hasta la H115. Quiero ver. Ah, mira Excel, vos mismo me marcaste la tabla. Aquí veo hasta una línea punteada verde, ¿me? Y entonces, ¿para qué me preguntás? Le podríamos nosotros decir al Excel, vean. Es que el Excel quiere estar seguro que le confirmemos dando un clic en Aceptar. Y entonces viene el Excel y se atribuye darle formato en primer lugar. Ahí vemos que una fila, una fila sí, una fila no, está en color celestito. Ahí vemos que la 2, la 4, la 6, la 8, está en color celestito. Ah, es que el propio Excel es quien se encargó de darle ese formato. Además, el Excel nos ubicó botoncitos a la par de cada encabezado, de tal manera que nosotros podamos filtrar, ordenar, por el campo sinónimo de encabezado de columna, que nosotros querramos. Otra manera de crear una tabla estructurada. Voy a dar clic en Deshacer. Este yo sé que Siri ya lo ha utilizado. Un comandito que está aquí en el grupo Estilos. Dar formato como tabla. Ahí tenemos varios estilos. Nosotros somos libres de elegir el que más nos guste. Yo voy a elegir, por ejemplo, un verde. Me vuelve a preguntar. Dar formato como tabla. ¿Dónde están los datos de la tabla? Excel, ¿para qué me preguntas tanto? Si vos mismo me la estás marcando. Yo solo te doy clic a Aceptar y A. Observe. Llegamos a lo mismo. Encabezado de columna. Para filtrar o para ordenar. Y vamos a ir viendo las diferencias de una tabla estructurada con una tabla normal. Si me voy para abajo. Con la ruedita del mouse. Observe los encabezados. Yo me estoy desplazando hacia abajo. Ya no veo A, B, C, D, E, F, G, H, I. Cuéntenme. ¿Coincidimos? No. ¿Qué pasó, Jonathan? A mí me da como una tabla normal. O sea, si me voy para abajo, siempre siguen saliendo las columnas en lugar de los encabezados. Vamos a ver, Jonathan. Esto, esto es un caso de la vida real. Cuéntenme. Si me permite compartir pantalla, le muestro. Ay, sí, espérenme. Siempre me escapa eso. Dele. Bye. Y no sé si aquí yo me estoy saltando un paso. Ahí me corrige. Entonces, ya lo tengo así. Entonces, no fui, como usted nos dijo. Ah. A dar formato de tabla. Ajá, ya le vi el error. Que usted tiene que estar en las, como celda activa, tiene que marcar una dentro de la tabla estructurada. ¿Antes de darle formato como tabla? No, antes de moverse hacia abajo. ¿Cómo así? Bye, utiliza el mouse con la ruedita para avanzar. Bye, le comparto a Nabo. Ok. Bye. Ahí está, mire. Ah, ya vi. Es que antes estaba fuera de la tabla. Ajá. La celda activa la tenía afuera. Sí, sí, sí. Sí, my bad. Lo siento. Bye. Eh, caso resuelto, ¿eh? Sí, gracias. Caso de la vida real resuelto. ¿Cómo se llama la señora que conduce este programa? Ahí ya me la está gozando, ¿eh? La doctora Pueblo. Ah, cabal, cabal. Ella, ella. Hasta tiene un sumartillo ahí, ¿verdad? Como si fueran una juez. ¡Pum! Vaya, estos son casos de la vida real en Excel, le vamos a poner. Ja, 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 ja. Vaya, ok. Sigo compartiendo. ¿Alguna otra duda? No, vea, ok. Sigo compartiendo. Mire, qué interesante este Excelito. Ya se puso bien interesante en el sentido de que estos, estas letras de columna, si yo me voy para abajo, se sustituyen por los encabezados de las columnas. Es que interesante, ¿verdad? Es que, es que miren, si nosotros no tenemos una tabla estructurada y nos vamos para abajo, lo primero que perdemos de vista son los títulos, ¿sí o no? Sí. Ajá. Entonces, con esta opción bien interesante, ¿verdad? Bien interesante esta opción. ¿Por qué no perdemos de vista a los encabezados? ¡Ihh! Algo así es lo que yo quería. Es lo que nos ponemos a pensar y a meditar, ¿verdad? ¿Cómo puedo lograr eso? Hay otros métodos, pero este es el más fácil. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, que nos aparece una ficha nueva que se llama diseño de tabla. ¿Diseño de tabla? ¿Nunca la había visto? Pues sí. ¿Por qué nunca la habíamos visto? Porque nunca habíamos convertido una tabla normal a una tabla estructurada. Esta ficha solo va a aparecer en el caso de que nosotros tengamos a la vista una tabla estructurada. ¿Y qué tenemos aquí? Ah, hay muchas cosas. Por ejemplo, yo puedo empezar a jugar con estas opciones que dicen opciones de estilo de tabla. Aquí tengo fila de encabezado. Vamos a ver qué pasa. Ah, ¿qué le hago desaparecer? La fila del encabezado. ¿Por qué motivos quisiera yo hacerla desaparecer? Porque no tengo ganas de verla. Y ya. No quiero verla. Va. La desactivo. ¿Podemos hacerlo eso tan fácilmente en una tabla que no es estructurada? No lo creo. También tenemos filas de totales. Pero este cambio lo vamos a percibir más si nos vamos allá al final. Allá por la fila 115. Voy a activar fila de totales. Y aquí me dice 114. Pues sí. Porque lo que ha hecho el Excel en este caso es contar el número de fecha que tenemos en esta columna. Pero nosotros también podemos ir por aquí al salario, por ejemplo. Y si damos clic a la que celda sería esta, la G116. Si me voy a la G116 veo que me aparece un botoncito al lado derecho. Ay, ve que bonito. Aquí aparecen ya todas las funciones más comunes. Promedio, recuento, contar, máximo, mínimo, suma. Digamos que quisiera contar, perdón, quisiera sumar los salarios. Simplemente le doy un clic a sumar. Hago la columna más ancha. Y ahí me da el total. Ay, así que chivo, mano. Ya no tengo que escribir ni siquiera igual suma ni nada de eso. Mire. Excel ya la vi ahí bien contenta. Ay, Excel, vea que malo que me hace la vida de cuadros ahí cuando yo quiero hacer cálculos. Y con tablas puedo lograr los cálculos automáticamente. Ah, hombre. Esto mismo nos hubiera enseñado desde la primera clase. Me van a decir. Tenemos que ir por paso, ¿verdad? A ver, y en sección, ¿qué podría yo hacer aquí? Pues mire, la verdad es que yo digo que en sección no tiene mucho sentido hacer un cálculo aritmético, ¿verdad? O sea, los datos en sección no tienen nada que ver. Entonces, la única columna con la que podemos nosotros hacer cálculos aritméticos son salario y fecha de comienzo. Pero fecha de comienzo simplemente cuenta, ¿verdad? Cuántas fechas hay ahí. Pero mire qué bonito el Excel. Cómo de esta manera nos puede facilitar el trabajo. Bye. Ahora veamos. Me voy para arriba de regreso. Veamos qué hace esto de filas con bandas. Fíjense que no vemos mucho el cambio. ¿Por qué? Porque no hemos elegido un diseño que nos permita visualizar las bandas en filas. Me voy a ir aquí de nuevo a dar formato como tabla. Y voy a elegir de las que están aquí de en medio. Voy a elegir esta naranjita. Me voy para arriba de regreso. Y entonces me voy de nuevo a diseño de tabla. Voy a desactivar filas con bandas. Y ahí sí veo el efecto, pues, de que ahora ya no veo una fila así, una fila no, con un color naranja más pronunciado. Veamos. Bien. Me imagino que usted lo está intentando también. Y le está pasando igual que a mí. ¿Me confirma? Sí, correcto. Bye. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Primera columna. A ver. Travesamos aquí a ver qué hace esto. Bien. ¿Qué pasa con la primera columna? Me la está poniendo en negrita toda la columna para hacerla destacar un poquito más, pues, ¿verdad? Igual, si nosotros decimos activar última columna, ¿ves? Me pone los datos de la última columna en negrita, de tal manera que quede más visible de lo que es usualmente. Ah, ya usted si lo quiere desactivado o no. Luego tenemos columnas con bandas. ¿Ves? Qué manera tan sencilla, ¿verdad? De lograr darle color a una columna así y otra no. Y a nosotros nos quitamos ese lío de tener que estar marcando al rango desde aquí hasta allá, bien lejos. Y decir que le vamos a poner, por ejemplo, un colorcito de relleno. Eso, eso, con esa opción que estamos viendo ahorita suena hasta ridículo. Ah, ya usted, pues, si quiere utilizar tabla. A ver. ¿Me cuentan cómo vamos? Bien. ¿Verdad que está interesante esto? Bye. Vamos a ver qué más podemos hacer. Quiero ver, insertar segmentación de datos. Mire, insertar segmentación. A ver, ¿de qué trata segmentación? ¿Ya lo han utilizado anteriormente? ¿No? No. Bye. Observe. La segmentación es el equivalente o una alternativa a los filtros. Yo me voy a ubicar por aquí en una celda de la tabla estructurada y voy a dar un clic en insertar segmentación. Luego, en este panelito que me aparece, yo debo de elegir el encabezado de columna que quiera utilizar para filtrar mi tabla. Por ejemplo, si yo digo, quisiera filtrar mi tabla por medio de apellidos, ah, pues, voy a habilitar apellidos. También quisiera tener una segmentación para poder filtrar por departamento, ah, pues, voy a habilitar departamento. Y quiero ver, ¿cuál es la suficiente? Voy a dar un clic en aceptar. Observe lo que sucedió. Ahora tengo dos pequeños panelitos. Bueno, bien grandotes se ven, mira, porque yo le he aumentado bastante aquí el zoom a 150. Pero ya en tamaño normal, en 100, ya lo veo más pequeñito. Puedo mover estos panelitos al lado derecho. ¿Para qué? Pues, para que me sirva como que yo quisiera filtrar. Es decir, yo quiero a aquellas personas con apellido Albert, solo Albert. Bien. Ahí tengo solo Albert. No, yo quiero también a Albert, quiero, quiero ver a Bunkler. Presiono la tecla Control y activo el segundo filtrado. También quiero ver a apellido Barton. Presiono la tecla Control y ahí voy filtrando poco a poco, mira. Si yo quisiera verlos todos de nuevo, me voy aquí al comandito, aquí al botoncito de filtro. Borrar filtro, quiere decir esto. Y ya los puedo ver todos de regreso. Mire qué fácil. En vez de utilizar los famosos filtros de Excel. O puedo filtrar por departamento y quiero ver, por ejemplo, solo los de administración, solo los de diseño también, con la tecla Control y solo los de mercado. Ahí están filtraditos, ya miren. Solo me aparece. A aquellas personas cuyo departamento sea administración, diseño y mercado. Cuénteme, ¿cómo le va? Todo bien. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Mire qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Super interesante su último. Ah, sí, definitivamente que sí. Esto de segmentación se llama. Vale, ¿qué más? Déjeme chequear aquí en mis ejercicios. Ah, hace un momentito les hablaba sobre operaciones aritméticas que nosotros pudiéramos realizar allá al final, ¿verdad? Yo puedo cambiar la operación aritmética. No estoy limitado solo a las que me ofrece aquí el Excel. Le voy a un clic aquí al botoncito de operaciones aritméticas y abajo al final me aparece más, más funciones. Donde yo puedo elegir una función que no se encuentre en este listado. Aquí me aparecen las funciones más comunes. Por eso me dice acá arriba, usadas recientemente. Pero yo puedo activar aquí donde dice todo para que me aparezca todo el listado de miles de funciones que tiene el Excel. Claro, hay muchas de ellas que no las conocemos, ¿verdad? No crea que yo me las puedo todas. Eso es imposible. Me puedo las más utilizadas también. Pero usted pudiera aquí elegir una de ellas que ella la conoce, ¿verdad? Y simplemente le da un clic a esta función. Luego le da aceptar. No vamos a elegir ninguna porque el objetivo en esta clase no es que nosotros hagamos cálculos, sino que conozcamos opciones disponibles para las tablas estructuradas. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta este momento. No, por el momento. Bye. ¿Qué tal si yo, por ejemplo, dijera yo quisiera agregar nuevas filas, pero que se mantenga la estructura de mi tabla? Fíjense. Hay una manera bien fácil. Si nosotros nos ubicamos acá por la por la fila 113 y me ubico en la A113 y voy presionando la tecla tabulación tabulación, la tecla tab que se encuentra a la izquierda de la letra Q. La voy a presionar varias veces. Ah, que la tengo filtrada, por eso me dio este errorcito aquí. Voy a eliminar el filtro, le voy a dar un clic derecho al filtro de segmentación y le voy a dar un clic a quitar apellido. Ahí me desaparece ya el filtro de segmentación y le voy a dar un clic derecho y le voy a quitar departamento y ya queda la tabla libre de segmentaciones. Me voy a ir para abajo de nuevo, lo que les decía. Me voy a ubicar en la A113. Voy a presionar la tecla tabulación. Y sigue saliendo esto. No se puede mover la celda de una tabla o un rango filtrado. Ah, aquí tengo un filtro, miren, en departamento. Voy a darle un clic a seleccionar todo. Ya no, ya no tiene filtro. Bueno, hoy sí lo voy a intentar de nuevo. Me ubico pero en la A115, no en la A113. A A115. Voy a presionar la tecla tabulación. Observe. Se mantiene la estructura. Por eso es que entonces se llaman tablas estructuradas. Y usted puede observar también, bien interesante, este paso por algo les decía, que me utilizan la tecla tabulación. Porque en una tabla estructurada, esa tabla estructurada se maneja como algo aislado. Una tabla estructurada es algo, un concepto aislado con respecto a todas las demás celdas. ¿A qué me refiero con esto? Que normalmente cuando nosotros presionamos la tecla tabulación en una parte de la hoja que no tenga tablas estructuradas, vamos avanzando. Ahí voy yo para la derecha, mire, y nada me detiene. Mire por dónde voy ya, por la AF. Esa es la conducta normal del Excel. Si nosotros hacemos lo mismo, pero con fila, se mantiene su estructura. Es decir, que estamos trabajando solo en la tabla estructurada. ¿Me explico? Sí, se explica. Ok. Así también puedo yo agregar nuevas columnas. ¿Cómo voy a agregar nuevas columnas? Se lo voy a poner más fácil todavía de tener que presionar la tecla tabulación. Observe, cuando estoy aquí en el total, ese total no ha sido alterado para nada. Se mantiene la suma de los datos en el salario y la cuenta de fecha. Pero observe que hay un dibujito, un cuadrito, digamos, que no es cuadrito en realidad, sino que es como una especie de L invertida, ahí donde yo tengo el número 114. Observen, si yo me ubico en la esquinita de donde tengo el 114 y arrastro hacia abajo presionando el botón izquierdo del mouse, mire cuántas filas adicionales pude crear. Lo mismo puedo hacer con columnas. Voy a crear una columna más. ¿Ve? Qué chivo, vean. Me hubieran dicho antes sobre esto, profe. Me va a decir usted. Ingeniero, ¿por qué no nos dijo antes? Tanto trabajo que me hubiera ahorrado. Mire qué fácil. Claro. Claro que sí. Bueno. ¿Todos vamos bien? ¿Todos me van siguiendo? Sí, todo bien. Sí, todo bien. Sí, todo bien. Otro dato bien interesante. Mire, me voy a colocar aquí en la I2. I2. Observe. Quiero hacer un cálculo. Se me ocurre en este momento, puede ser cualquier cálculo, pero se me ocurre que quisiera sacarle la renta a la columna de salario. A ver, si somos trabajadores independientes, ¿cuál es la? ¿Cómo se calcula la renta? ¿Quién sabe? ¿Haisel? No sabe cómo se calcula la renta para un trabajador independiente. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Jonathan? Nada, Andrea. ¿Y todos somos empleados? Yo no, yo soy trabajador independiente. A mí por cada hora de clase me quitan el 10%. Es pues una de las reglas, ¿verdad? De contribución hacia el gobierno en turno, ¿verdad? Todo sujeto, empleado en calidad de trabajador independiente, se le quita el 10% de la renta. Así de sencillo. Vamos a asumir, ¿verdad? Que estos empleados que vemos en la tabla son trabajadores independientes. Entonces, nos vamos a ubicar en la I, en la I2. Y voy a empezar a escribir igual. Observe, póngale ojo a lo que voy a hacer. Póngale mucho ojo después del igual. Se supone que si yo le doy un clic a la G2, me debería aparecer G2, ¿sí o no? No me dice G2. Me dice arroba salario entre corchetes. ¿Y por qué me dice eso? ¿Porque se ha filtrado? No, porque yo estoy queriendo trabajar con un dato de la columna salario. Entonces, ahora no me pone una referencia de celda. Me pone el título de la columna para que yo tenga mejor idea de que no estoy trabajando exactamente a simple vista, ¿verdad? Con una referencia de celda. Sino que estoy trabajando con una columna entera. ¿Y por qué le digo que con una columna entera? Ya va a ver. Espérese a que yo termine de escribir la función. O perdón, la fórmula. Si yo le digo que quiero multiplicar por el 10%, voy a presionar la tecla asterisco y luego un 10%. Observe la magia. Voy a presionar Enter. ¿Cuál fue la magia? Automáticamente se hizo toda la columna. Automáticamente se obtuvo el resultado para toda la columna. Ni siquiera tuve que buscar el cuadrito de relleno y arrastrar o darle un doble clic. ¿Y qué más queremos? Pues con tablas estructuradas, señores. Mire qué interesante esto, ¿verdad? Todos nos afanamos utilizando tablas normales. Cuando las tablas normales no son las más indicadas. ¿Y sabe qué es lo peor del caso? Y la mayoría de personas ignoramos esta ventaja del Excel que se llaman tablas estructuradas. Y es que de veras que le digo que esto del Excel sí que es increíble. Increíble que nosotros podamos trabajar de esta manera. Bueno, cuénteme cómo le ha ido ahí con su trabajo. Bueno, pudimos sacar todas estas ventajas, ¿ok? Sí. Déjeme ver. Todo bien. Excelente. Déjeme ver si me escapa algo por acá en mis datos de docente. Dice, crea columnas calculadas en un instante. Ya lo hicimos. Segmentación, ya lo hicimos. Ingeniero, tengo una pregunta. Dígame, Jonathan. Ahorita que empezamos a ver tablas dinámicas y ahí me corrige, vean. No sé si esta semana. No, esto no son tablas dinámicas. Perdón, perdón. Sí, sí, no, perdón. Esta era la pregunta que iba a hacer. Ahorita que empezamos a ver tablas, en esta semana vamos a ver o vamos a tocar en este curso tablas dinámicas o eso sería hasta el siguiente. Creo que hasta el siguiente, fíjense. Ok. Gracias. Ok. Buena pregunta, pues, para salir de la duda, ¿verdad? Ahora, si nosotros decimos, ay, no, no me gustan las tablas estructurales, yo no quiero esto. Vaya, entonces, vamos a ir a diseño de tabla. Y aquí en diseño de tabla tenemos un comandito que se llama convertir en rango. Démosle un clic. Pero el Excel se queda un poco extrañado, ¿verdad? Y nos dice, desea convertir la tabla en un rango normal. ¿Por qué nos pregunta eso? Porque está extrañado de que querramos utilizar un rango normal, viendo todas las ventajas, ¿verdad? De, de, ¿cómo se llama? De tablas estructuradas. Y si damos clic así. Adiós. Tabla estructurada. Lo único que me quedó de ti es el formato que te apliqué. Así de sencillo. Observe. Ya no tengo esa ventaja de utilizar tablas estructuradas. Ya no tengo aquí nada que, que me permita obtener un cálculo a puro botoncito. Ya no puedo aquello de decir, ah, voy a presionar la tecla tabulación. Ay, Dios. Ya no me hace caso el Excel, mire. ¿Qué más? Quiero ver. Ya los cálculos ya no los puedo hacer. Así de esta manera tan sencilla, ¿verdad? Como dice aquí, por ejemplo. Digo yo que voy a borrar todo acá. Y si quiero hacer un cálculo, le doy el signo igual. Y si le doy un clic aquí a la G2, la G2 me aparece. Ya no me dice el arroba, salario. Y digamos que lo hago manualmente, multiplico por 10%. Ay, qué aburrido, decimos. Y yo ya conozco las tablas estructurales. Y ahora, ¿qué? Me toca ahora darle doble clic aquí o arrastrar. No, hombre, es muy difícil eso. Mire, pues. No, mucho me cuesta. El mismo Excel nos hace a uno aragán cuando utilizamos las tablas estructuradas. Entonces, así fue como le quitamos esa característica, ¿verdad? De tabla estructurada. Imagínese, pues. Otro detalle. Fíjese que cuando nosotros tenemos tablas estructuradas. Vaya, por ejemplo. Voy a convertirla otra vez a tabla estructurada. Me voy aquí a insertar tabla. Simplemente le confirmo el rango. Y ya vuelve a las tablas estructuradas, ¿verdad? Vaya, qué chivo. Ahora, observe lo siguiente. Voy a minimizar esto. Y digamos que yo tengo aquí un listado de números. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vaya. Pero, como la tabla es estructurada y la tabla actúa como una tabla independiente, una tabla aislada, que no tiene nada que ver con las demás celdas. Es bien cierto, fíjese. Le voy a decir por qué. Porque yo puedo venirme por aquí, por ejemplo, por estos rumbos y decir que voy a dar un clic derecho. Y luego voy a insertar una fila de la tabla arriba. ¿Qué notamos con respecto a esta fila en blanco y con respecto a este ranguito chiquito que yo escribí aquí? ¿Cuál fue el efecto? O mejor dicho, ¿cuál fue la falta de un efecto hasta cierto punto normal en el Excel? No se corrió tampoco la serie de números. Exactamente. Que aquí, este cuatro se mantuvo en su lugar. No se corrió, no se movió. Los cambios que hagamos en tablas estructuradas solo aplican para la tabla estructurada. Y es que, miren, si es que si no queremos aprovechar esto es porque estamos clavados en trabajar con la manera tradicional del Excel. La mayoría de personas así la trabajan. La mayoría, ¿verdad? Son pocas, pero bien pocas las personas. Si usted considera ese dichoso o dichosa en que ya puede trabajar con tabla estructural. Si usted le pregunta a un experto en Excel, mira, hagamos una tabla estructural. ¿Qué es eso? Le van a decir. ¿Qué es eso de tabla estructural en Excel? Yo soy el master of the universe en el Excel y me están diciendo algo de tabla estructural. No aplica eso para mí. Se la va a querer llevar de que el gran conocedor, pero no conoce tabla estructural. Usted sí. Imagínese qué interesante esto. Bueno, no sé si hay preguntas. No preguntas. Nadie tiene preguntas. Nadie me pregunta nada. Vale, permítame entonces. Quiero ver si algo se me escapa. Ay, que mira, hay tantas cosas. Yo tengo una pregunta. Dígame, dígame. A dónde fue ese, no sé, es que me quede como, tengo compartida las dos, o sea, las dos pantallas. Tengo la Excel junto con la de la clase. Entonces, no logré ver a dónde fue que se metió para poder deshacer la tabla estructurada. Ah, correcto. Me voy a ubicar dentro de la tabla estructurada. Luego, en la ficha diseño de la tabla, voy a convertir en rango mi tabla estructurada. Esto significa volver a lo normal. Le voy a dar un clic a ver qué pasa. Me pregunta, ¿desea convertir la tabla en un rango normal? Pues, obvio que si tanto quiero, tantas ganas tengo, pues le tengo que dar clic así. Y ya me la deja de presentar como una tabla estructurada. ¿Estamos bien? Sí. Vale. Bueno, señores, ya vimos, pues, algunas, no todas, ¿verdad?, de las ventajas de una tabla estructurada. Sin embargo, pudiéramos también preguntarnos cuándo vamos a de verdad trabajar. ¿Cuándo es que en realidad deberíamos de trabajar con una tabla estructurada? Yo les voy a leer lo que tengo por acá. Déjenme chequear. Es bien importante saber esto también porque a veces nos dejamos ir con tabla estructural cuando en realidad tal vez no las necesitemos. Déjenme chequear. ¿Por qué usar una tabla tengo yo como dato aquí? Ya he visto, dice un documento que yo tengo por acá. Ya he visto cómo crear tablas estructuradas en el Excel. Pero la pregunta es, ¿por qué hacerlo? ¿Cuál es la finalidad de las tablas estructuradas? Pues, le comento que la función principal de una tabla estructurada es la de organizar y administrar los datos eficientemente. ¿Y cómo es que una tabla estructurada nos puede ayudar a organizar los datos? Pues, con estas características que nosotros hemos estudiado ese día. ¿Qué son? Por ejemplo, ordenar los datos y filtrarlos. Ya lo vimos, ¿verdad? Uno de ellos fue cuando nos fuimos aquí. Voy a crear la tabla de nuevo. Nos fuimos aquí a los encabezados de columna, donde veíamos que teníamos opciones de ordenación. Ordenar por color. O también utilizar opciones de filtros, que usted ya conoce también. También, cuando nosotros habilitamos la tabla estructurada, automáticamente sabemos que nos van a aparecer filtros junto a los encabezados, permitiendo, ¿verdad? Ordenar los datos y filtrarlos a nuestra elección. También, tal y como ya lo vimos este día, podemos insertar o eliminar filas o columnas sin afectar. Sin afectar, tal y como nos lo dijo su compañera, que no se corrió, ¿verdad? El número cuatro ahí en el rango que está en la columna L. Sin afectar, entonces, el resto de la hoja. Se pueden agregar filas y columnas o eliminarlas sin preocuparte de afectar que las demás celdas queden fuera del área de la tabla. Esa es la segunda ventaja. Podemos utilizar columnas calculadas, tal y como lo hicimos también hace algún momento. Esta es una de las características más importantes. ¿Por qué? Porque cuando se detecta que ingresamos una nueva línea o una nueva fila o un nuevo registro, esta se amplía automáticamente ajustándose al nuevo rango. Otra ventaja es que al insertar totales, se crea una línea especial, tal y como lo veíamos acá abajo, ¿verdad? Una línea especial o una fila especial. Voy a borrar toda esta que tengo en blanco para efectos de explicación. Se crea una fila especial. Es esta que está aquí. Muy diferenciable con el resto de las demás, donde el Excel va a aplicar por defecto los totales de cada una de las columnas, ¿verdad? Así como lo vimos aquí, solo que al inicio, pues, lo que obtuvimos fue la cuenta o el número de fecha en este caso. Aunque normalmente el Excel, si esta columna, por ejemplo, existiera al lado derecho, al extremo derecho, entonces sí nos hubiera sumado. Esa es otra de las ventajas. Luego, observe lo que yo voy a hacer por acá. Me estoy ubicando en la línea que divide la letra G con el encabezado de columna salario. Yo observo que cuando me muevo con el puntero hacia esa posición, que a veces es un poquito difícil encontrar ese puntero, pero que media vez veo yo una un puntero con cuatro flechitas, yo puedo apretar el botón izquierdo del mouse y espéreme, que estoy queriendo trasladarla. Ah, no, es acá, acá, acá abajito, debajo de salario, observe. No es aquí. Es acá, abajito. Vamos a ver ahora. Observe esa línea. Esa línea que me va mostrando dónde es que yo puedo ir a mover toda la columna de salario. Observe. Ahí va caminandito, mire. Entonces, vengo yo y digo, la voy a soltar aquí. Toda la columna de salario fue movida hacia la columna D. A ver, cuénteme, ¿le funcionó? Cuénteme, cuénteme. ¿Qué funcionó? ¿Qué funcionó? ¿Nadie me responde? Sí, a mí sí me funciona. A ver, ¿y los demás? Sí, a mí sí me funciona. Vaya, mire. Cosa que en una tabla normal no lo vamos a poder hacer a menos que lo hagamos de manera manual. A ver, pruebe a mover filas. A ver quién me descubre cómo mover filas con el mismo método y me comentan. ¿Lord tiene el micrófono encendido? Gracias. ¿Quién pudo ya mover filas? ¿Andrea? Compártanos la pantalla. Sí, ya. ¿Nos comparte, porfa? A ver, ¿cómo fue que hizo? Cuéntenme. Me ubiqué en la fila y cuando me aparecen las cuatro flechitas nada más las moví y ya me cambié. Así es, correcto. A ver, ¿los demás ya les funcionó? ¿Me confirman? Sí, ya. Sí. Sí. Ok. Bueno. Bueno. Les comento que esto es todo con respecto a tablas estructuradas. Ya solo falta menos de un minuto. El día de mañana vamos a proceder con un ejercicio que, por cierto, yo se lo envié el día de hoy. Espero que ya lo tengan por ahí guardadito para que nosotros el día de mañana podamos hacer este ejercicio, ¿verdad? Y practicar todo lo que hemos visto este día. Pero antes quisiera saber si hay alguna duda, pregunta, todo bien de mi parte. Todo bien. Igual. Todo claro. Gracias. Todo la clase. Qué bueno, qué bueno, Israel. Qué buen comentario. Ok. Yo siento que este minuto está siendo bien largo. Nunca que llegamos a las 10. Espérenme. Ahí está. Ya dieron las 10. Bueno, señores. Vamos a descansar. Y nos vemos el día de mañana. Pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.